No podés trabajar con nosotras, ¿no? ¿Por qué? Por ahí me contratan a mí también. Porque ya somos muchas chicas trabajando acá. Pero yo soy chico, no soy chica. Ya sé que sos chico, Luciano, te estoy mirando. Vos no viniste a buscar trabajo. No, ya sé, vinimos a ver cómo trabajás vos porque los talleres funcionan mejor cuando todo el grupo se conoce bien. ¡No! ¡No! No entendiste la consigna, no es eso. Nosotros ya nos conocemos, ya somos amigos. Sí. Viniste acá a otra cosa. Ah, lo del beso. Lo del beso. ¿Ahora? No, cuando yo te diga. ¿Ahora? Ahora. ¡Oh! 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 ¡No, pero! ¡Oh! ¿Pero qué hiciste? ¡Ay, todo mal hice! Hola. Hola. ¿Qué pasó? No sé, yo no sé qué pasó porque yo no hice nada. Perfecto. ¿Vos quién sos? Luciano Alberto Villa. Hola, ¿qué tal? Yo soy Inés, la hermana de Carolina. ¿Sí? Perfecto. Vení que te quiero decir una cosita. Vení. Esperame allá, Luciano. Sí. Venés. Es mi amigo el que te dije que me iba a pasar a buscar para llevarme al curso de fotos. Y me pareció a mí o se estaba dando un beso en la boca. Sí, porque hicimos un trato. Yo le dije que lo iba a traer a mi trabajo, a que conozca las flores y las plantas porque a él le gustan muchísimo y a cambio nos íbamos a dar un beso para darle celos a Andrés. Claro, claro. Ya hablábamos de estas cosas. ¿Qué dijimos de los besos? Esto no es un juego. Besarse con alguien no es un juego. No es una coreografía que copias de la televisión. Es algo importante. Un beso se tiene que dar por amor. Y bueno, por eso mismo. Yo siento mucho amor por Andrés. Amo.